¿Debía? Amigos de la Chocha Deportiva, qué gusto saludarlos en una edición especial, un programa especial con un invitado de lujo. Hoy, por supuesto, con carro completo, milagro, por fin. Se dignaron a trabajar. Juanma, Chiqui Figueroa, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, mi hermano. Mi querido Jennifer Heredia, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí dice, pues, yo no estoy inventando, ahí dice Jennifer Heredia. Todavía dice así, valiente padre, güey. Pero no hay problema, hermano, así te queremos, mi querido Elías. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Elías. Sí, pues les regreso aquí en la chorcha para platicar con un invitado de lujo que tenemos esta noche aquí en este programa, pero más adelante platicaremos ya con él de varios temas. Mi querido Alejandro Ramírez Jiménez, el jefe, juéguenle. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Mi estimado Chiqui, mi estimado Culichi, pues aquí listos para platicar. Ya sin tanto preámbulo, vámonos ya con mi compadre, con mi hermano, con mi Choco. Perfecto, Carlos Alcido, presidente de la Liga de Balompié Mexicano. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias. Digo, ya nos tocaba platicar contigo varias semanas ahí dándote la carta por el WhatsApp, pero hoy por fin ya podemos salir contigo cómo estás, qué gusto saludarte. Bienvenido a la chorcha deportiva, Carlos. Hola, hola muchachos. Un abrazo ahí a la distancia. Se los sería el buen Juan Magüerito. Un abrazo, mi hermano. Jennifer, ya sabes, ahí estamos. Güey, te lo juro que ya la había cambiado, cabrón, la había cambiado, pero pues ya, valió madre, ¿no? Entrando en materia, mi querido Carlos, esta nueva etapa en tu carrera como directivo, como presidente, platícanos qué tan complicado ha sido, es más difícil esta etapa que la de ser futbolista. Platícanos cómo la estás viviendo y sobre todo en una liga nueva como la Liga de Balompié Mexicano, mi hermano. Mi hermano, la verdad es que estoy aprendiendo, la verdad estoy en otra faceta de mi carrera. Bueno, no de mi carrera, otra faceta ya que era mi carrera, que era la del futbolista. Y ahora, pues, viviendo esta nueva vida, por así decirlo, después de haber sido futbolista, bueno, con este proyecto, que este, que bueno, la gente que me conoce sabe que soy muy frontal y que soy muy, muy, muy directo, no me escondo cosas y que sabía perfectamente que era un proyecto, que es un proyecto muy bueno, claro, pero también que iba a ser un proyecto difícil, complicado, con muchos, el camino no iba a ser fácil, este, y pues bueno, como siempre, aceptando cosas, errores, situaciones, pero también cosas muy buenas y que ahí vamos, ahí vamos, esa es una realidad, ¿no? Aprendiendo de todo un poquito, gracias a Dios. Oye, Carlos, ¿qué tan complicado ha sido todo este tema de, pues, de esta liga, ¿no? Que se hablan muchas cosas, que algunos equipos se están saliendo, que otros no, que hay una grilla. ¿Tú que eres el presidente de la liga? ¿Qué nos puedes platicar? Porque hay mucha desinformación al respecto. ¿Qué nos puedes platicar un poquito, Carlos? Sí, yo creo que prácticamente más bien es eso, ¿no? Mira, como te repito, yo creo que sabíamos que el camino iba a ser así, yo lo sabía, y lo que falta, esa es una realidad, ¿no? Ese es un tema. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es un proyecto que, sobre todo la gente que estamos, mucha gente es nueva en este sentido, y sabíamos perfectamente que este tipo de proyectos iba a ser así. Y, lógico, hay cosas que se han dicho de más. Que he estado, pues bueno, con el tema del futbolista yo creo que te acostumbras a, de repente, las cosas que son mentiras, que son falsas. Y otras cosas que realmente han sido ciertas y que por ahí yo creo que nos ha faltado el tema de poder salir a, a lo mejor a desmentir o aceptar o a tratar de dar esa información a lo mejor para que no haya un desvío de otras cosas o que no se llegue a tal como una polémica, no sé, cosas de esas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos fallado un poquito a lo mejor. A lo mejor por todas las cosas que tenemos que hacer también, y sobre todo porque sí hemos estado, pues ahora sí que muy ocupados, ¿no? De arriba a abajo y nos ha faltado de repente poder dar una información bien. Y, pues, por ahí se han filtrado algunas otras cosas, ¿no? Que son cosas que, como siempre decimos, ¿no? Cuando no está la verdad o no es, digamos, pues bueno, ahí de repente ha salido ahí cositas, ¿no? Pero, como te digo, es un tema normal. Es un tema que por ahí ya poco a poco tenemos que ir darle, pues, darle ese seguimiento y tratar de ir ordenando poco a poquito las cosas que por ahí hemos tenido, esos errores, ¿no? Oye, Carlos, pero esto que tanto inquieta a la gente que está dentro de la liga, no solamente a presidentes, sino también a jugadores, gente que trabaja también con ustedes en la liga, ¿qué tanto inquieto, qué tanto puede causar un roce ahí esa desinformación o esa falta de información por parte de ustedes? No, la información, digamos, dentro de, digamos, a nivel presidentes y dueños de equipos está, yo me refiero al tema de prensa o en su momento cosas que en su momento han salido, han sucedido, y en su momento, pues, hemos optado más por seguir elaborando y tratando de seguir corrigiendo cosas que nosotros tenemos internas, que a lo mejor salir a aclarar alguna situación, por así decirlo, a eso me refiero, ¿no? Digo, el tema de la información más interna, por así decirlo, de presidentes o dueños con dueños y toda esa cosa, digo, eso siempre ha existido. ¿Y cómo sientes el entorno, Choco? ¿Cómo la confianza? Ahora sé que tuvieron una reunión aquí en Guadalajara. Decían incluso... Sí, mira, tuvimos, la tuvimos ayer, de hecho. Tuvimos una reunión ayer. ¿Y cómo palpas la confianza pese a que hay algún hermetismo o que, como mencionan, ¿no?, que no hay claridad en algunos aspectos? ¿O por lo menos se percibe eso de acá, de este lado, Carlos? Ya, yo creo que es un poco la costumbre, a lo mejor. Estamos tratando de elaborar o trabajar diferente. Esa es la verdad. A lo mejor la costumbre de que siempre que pasa algún tema, alguna situación, alguna cosa que ha salido pública, a lo mejor pareciera que tenemos que salir a aclarar el tema o a decir alguna situación. Pero cuando realmente nosotros sabemos que son falsas las cosas o situaciones, pues la verdad es para no desgastarse o para no estar ahí. Esa es la verdad. Entonces, he escuchado muchísimas cosas acerca de mí, acerca de mí, acerca de todo. Y la verdad es que no tengo que salir a decir alguna situación. Al contrario, yo creo que estoy demasiado ocupado en otras cosas como para salir a desmentir algún tema. De lo que, de alguna incertidumbre o cosas o situaciones que por ahí puedan tener, no sé, los jugadores o cosas o equipos o algo. Pues realmente nosotros como liga tenemos que dirigirnos hacia los clubes, en este caso los dueños. Y cada club tiene que hacer su trabajo como tal. Esa es una verdad. Los clubes son los que, los jugadores no nos pertenecen a nosotros como liga, les pertenecen a los clubes. Los dueños son los que tienen que hacer su labor, su trabajo. Lógico que nosotros como liga tenemos que arropar a los jugadores. Pero en cierto caso, cuando llegue a pasar que algún grupo de jugadores se quede sin un dueño, se quede con algo, ahí entra la liga, ¿no? Como tal. Pero tú sabes que acá cada quien tiene sus compromisos. La liga es una cosa y los dueños o los equipos es otro tema, ¿no? Entonces, si por ahí han salido algunas cosas de jugadores a decir, algunos adeudos, cosas, situaciones, eso les compete a los mismos dueños. Y a nosotros nos compete tratar de que el dueño realmente cumpla con lo que le corresponde. O sea, responsabilidad como tiene como dueño, como club y ver esa parte, ¿no? Pero después de ahí, bueno, yo creo que por ahí se han estado equivocando los canales porque ya hoy en día para todos dicen la liga, la liga. Como que sí, la liga fuera totalmente dueño de todo, ¿no? De clubes, de jugadores, etcétera, etcétera. De gente que en su momento está metiendo su saña por otros lados. Es un poquito que está ahí el tema. Por eso de repente, pues no sale, no es que no, de repente por eso uno opta por seguir laburando, trabajando y tratando de, pues sí, de seguir adelante. Y es que eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Oye, Choco, decía a algunas personas, no, es que Carlos tiene a muchas partes de su familia trabajando. ¿Es que lo dicen por algún tipo de, no sé, de envidia o de meter cizaña o... Porque sí has escuchado, ¿has escuchado ese rumor, Carlos? O sea, ¿has escuchado esa versión? Sí, he escuchado todo, hermano. No, porque mira, me han dicho que hasta, bueno, hasta he leído que... Y qué bueno que tocas ese tema, güerito, porque tú más que nada, yo creo que me conoces más de los que están aquí y sabes cómo soy. Han dicho de mí hasta que me he visto no como un presidente, sino me he visto como que si fuera un futbolista y cositas de esas. Entonces, imagínate nada más, entonces, se los aclaro así, no me gustan los trajes, nunca me voy a poner un puto traje, se los digo así, nunca voy a poner nada, o sea. Yo soy así y eso no quiere decir que todo, los trajes me los pongo para la foto, hermano, un pinche evento, nada más, a los 15 años y boda, nada más, hermano. Entonces, soy así, entonces, este, es increíble que traten de decir, mi güerito, tengo mi celular lleno de puras, de puras lagas, de puras cosas, puras cosas que me hacen llegar, de situaciones que, ¿para qué te cuento? La verdad es que a mí me da tristeza, te lo juro por Dios. ¿Tienen amenazados, Carlos? Me da mucho, no, 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 claro que no, 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 nunca, nunca, nunca. No, porque eso no cabe, ¿no? O sea, qué bueno que no ha llegado a ese nivel. Ah, no, 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 pero me da mucha tristeza porque, porque a este proyecto le han dado, le han visto todo lo malo, ¿no? No le han visto lo bueno, no le han visto muchísimos temas y se veía venir, te digo, vuelvo a lo mismo, se veía venir. El tema que me preguntas de, de, de tu familia, de, de mi familia, de, de esto, eh, llegó un momento y, y te lo digo, había aproximadamente unos, ¿qué serán? Yo digo, si entre 40 personas, no sé si entre 40 o 80 personas, güerito, que estaban laborando en, en, en las oficinas como tal, parecía un mercado, eh, ahí en las oficinas y, que si tú me dices, no conocía a muchos, soy, soy muy honesto y, y de repente con todo esto que hubo, ahí de, de situaciones, de repente, pum, eh, prácticamente, eh, las oficinas, eh, quedaron casi, casi vacías, casi todo el rollo y necesitábamos gente en su momento para, para empezar a cubrir, eh, ahí fue donde entró mi hermano, pero entró en una, en un, en una, en un puesto como, como para ir a revisar estadios, ¿me explico? Ya. Eh, porque necesitábamos la parte esta. Eh, después de ahí, eh, yo antes estaba dando bastantes entrevistas, bastantes cosas, porque era un tema que, que, que la liga estaba como, como, sí, como llamando, digamos, mucho la atención, por así decirlo. Eh, hablé con este caso con los, con los, con los, con los dueños que es Víctor y que es Rafa y en su momento les dije que si me pudieran poner una, 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 un asistente de confianza, porque con este tema de, de poder hablar y decir cosas como un presidente o cuando yo hablaba con alguien o situaciones de estas, pues yo no me sentía tan, tan a gusto estar hablando en delante de mucha gente, ¿no? Entonces, por ahí, por cosas que se pudieran filtrar, lo que tú quisieras. Y, y yo tenía, muchos saben que tengo un club deportivo, un club deportivo allí en Nocotlán. Entonces, yo tengo, yo tenía mi cuñada trabajando ahí, eh, que era mi, mi, mi secretaria, digamos, de ahí del club todo el tiempo. Y, y del club deportivo yo, yo tuve que dejar todo, mi güerito, tuve que dejar todo mi, todas mis cosas para dedicarme al 100% a este proyecto. Este, y ahí yo me traje a mi cuñada para, porque yo le tengo bastante confianza. Y, y mi cuñada empezó a fungir o, o hacer el papel, por así decirlo, de, 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 de como mi asistente, por así decirlo, ¿no? Eh, que fue solamente un tiempo. Después, bueno, empezó a aprender otro tipo de cosas y, y se fue, digamos, a otro departamento, ¿no? Eh, y, y, y es, y es la gente, digamos, que está, que está dentro, digamos, de la, de la empresa, de la liga, eh, y que se está dedicando a este tema, ¿no? Entonces, este, digo, de mi parte, eh, se empezaron a meter con ellos, no tienen nada que ver ellos, eh, pero, eh, si te dijera la gente que estaba trabajando ahí también, si no era familia, eran compadres de toda la vida, y eran, se ven de todo el tiempo, entonces, o sea, yo, yo esas partes no, me entiendo, pero, pues, como siempre, tú me conoces bien, yo soy muy, este, muy, muy ligero en ese sentido, yo, la verdad. Muy claro, muy claro, muy claro. Oye, oye, eh, Carlos. Echale, pregúntale, chiquis. Sí, oye, eh, el tema específico de, de los, eh, futbolistas, de los jugadores, de los comunicados que han salido, ¿tú de qué manera, en específico, has, eh, intervenido en estos temas? Digo, el Cheo La Torre se unió con el Real San José, que no los habían pagado, eh, salió otro comunicado, del Acapulco también, salió el comunicado recientemente, el día de ayer, del Tiburón Veracruzano, donde, inclusive, Gustavo Matosas, eh, a este equipo, sale el Gullit Peña, sale el Cheo La Torre Enríquez, eh, declarando y haciendo públicamente que no han recibido, eh, en sus compañeros. ¿Tú de qué manera, en específico, has intervenido, eh, para darle solución a este tema, Carlos? Bueno, lógico que, eh, te lo digo así, tengo, tengo prácticamente, bueno, voy a ajustar un año que me retiré de, de, de ser futbolista, y, y lógico que muchos de los futbolistas que, que están participando en esta liga, este, pues, unos han sido mis, mis excompañeros, o, en su momento, amigos, ¿no? Y créeme que antes de que un equipo, eh, haya atravesado, esté atravesando un tema difícil y complicado, soy el primero en saberlo, porque prácticamente los, los mismos futbolistas o los mismos amigos te hacen llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Y, 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 y te van comentando. Acá el tema es que, es que, ya a estas estancias, eh, no, no estamos entendiendo, a lo mejor, un, un tema de, de que yo puedo ser tu amigo, yo puedo ser tu excompañero, pero acá ya se, se tiene que manejar muy diferente, ¿no? Acá volvemos a lo mismo. Acá, el tema no, 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 no es un tema mío, es un tema real de, 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 de un compromiso del club, de un dueño, de tratar de, de solucionar el tema, y, y nosotros hemos realmente hablado con los equipos, y les hemos dicho, eh, hasta, ahora sí como decimos, hasta, hasta dónde podemos nosotros, este, eh, tolerar, digamos, como liga a este tipo de cosas, y si no, bueno, tenemos que tomar ese, esas decisiones como tal, porque es así, ¿no? Entonces, este, posiblemente, eh, van a venir cosas, y es así, posiblemente van a, van a venir situaciones que vamos a, a, a tener que tomar, o tener esta toma de decisiones, y ya está, ¿no? Eh, han salido cosas que no son ciertas, claro, y eso lo tengo que decir, eh, que ya no me quise yo meter en temas, porque, yo solamente una vez quise ayudar, y, y de repente, bueno, salí embarrado, entonces dije, bueno, aprende, cabrón, un poquito, ¿no? Entonces, este, entonces, este, por eso dije, bueno, pues, entonces ya, ya no, ya, ya hago las cosas como debe de ser, y listo, ¿no? Pero, pero así está el detalle, hermano, eso es una verdad, como apoyo, pues, bueno, te lo, te lo, yo creo que es, 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 es muy fácil, ¿no? La responsabilidad de los jugadores son de totalmente los dueños del club, de, de todos ellos, y nosotros como liga tenemos que, que hacer que ellos cumplan, y si no llegan a cumplir, pues, prácticamente tomaremos decisiones, es la cosa muy fácil ahí, ¿no? Como pasó con el Atlético Jalisco, ¿no? Mandé. Como pasó con el Atlético Jalisco, ¿no? Como pasó con, con varios, ¿no? Ensenada, Atlético Jalisco, recientemente, eh, no sé, digo, tenemos que tomar decisiones como, como, como las que vengan, y ya está. Ah, eh, soy el primero que entiende la, la molestia, la desesperación, la, el tema de, de los jugadores que están pasando, eh, ¿por qué? Porque lo viví, lo viví en carne propia, así de fácil, entonces sé perfectamente lo que es, pero lo que, lo que sí deben de entender es la posición que uno tiene ahora, ¿no? Y la posición que uno tiene es que, bueno, hay, hay circuitos para poder llegar o poder solucionar los temas, ¿no? Y, y es así. Eh, se habla por ahí de que en la Junta ayer se trató el tema de, eh, que algunos dueños querían detener la liga y comenzarla de nuevo hasta enero. ¿Hay una chance de hacer eso o sigue el calendario tal como estaba, Carlos? No, eso ha sido totalmente mentira, hermano. Está, la, la liga sigue, la liga está, eh, tranquila, digo, volvemos a lo mismo. Está, tenemos ahí los temas, eh, lógico. Yo no, no, yo no puedo pensar que alguna liga como tal, por así decirlo, y no me quiero comparar o no nos queremos comparar, pero yo entiendo que en una liga no tenga algún detalle, algún problema. La verdad es de que es así. Este, y nosotros al ser una liga nueva, al ser una liga que, que está empezando, lógico que vamos a tener nuestros temas, nuestros problemas. Aquí el tema es irlo solucionando y irle dando salida, pero acá de que todo eso que ha salido, que la liga se para, que la liga esto, que esto otro, pues ha sido totalmente mentira, ¿no? Nunca, ni siquiera se ha tocado ese tema de, de parar, ni de decir, ni de nada, ¿no? Al contrario, hemos tratado de, de darle buena salida a los clubes, a los equipos, de apoyar, de, de estar. De, de, muchos jugadores de los equipos han puesto de su parte, claro. Hay que reconocerles también esa, esa situación, esa parte. Y, y, y estamos muy agradecidos en ese tema, ¿no? Pero acá el tema de la liga nunca, nunca ha pasado por el tema de parar, ni de decir que esto es otro, ¿no? Si no, desde un momento lo hubiéramos pospuesto hasta enero, diciembre, una cosa de esas, ¿no? Oye, Carlos, hablabas de las decisiones que, que se tienen que tomar. El tema del Atlético en Senada fue una decisión meramente tuya en expulsar, precisamente, al presidente y al equipo de la liga de balonfieles. No, tú, tú lo sabes bien. Tú, tú eres amigo de él, güey. Tú sabes bien qué, qué es lo que pasó, güey. O sea, no digas que no. Tú sabes que acá no se toman las decisiones. Ellos solos, ellos, ellos solos están. O sea, es así. O sea, yo no. Yo vi la entrevista que le hicieron a ustedes y él te lo dijo bien. Él le dijo quién le habló y quién le, y quién lo, y de quién recibió la llamada y equis cosas. Pero no te dijo exactamente el por qué. Decimos lo malo, no, decimos lo que nos conviene, decimos por ahí nada más. Entonces, no quiero ni tocar, no quiero ni tocar el tema, créeme, porque la verdad es que, con todo respeto, ya la gente que no está dentro de la liga, no hay ni para qué, ¿no? De mí, de mí dijo el tema que no es lo mismo tener los zapatos. Y ya cuando algo así decía que no es lo mismo tener los zapatos. Que te los acababas de quitar y que era diferente. Que te los acababa de quitar, pero no les dijo que el día que hicimos el desfile de las camisetas se me acercó y me dijo que la rompiste como futbolista, la rompiste en la selección y ahorita la acabas de romper como presidente. Entonces, las cosas de quién vienen, hermano. Eso es así. Me hubiera gustado que lo hubieras invitado, porque yo vi esa entrevista. Te lo juro por Dios. Y él decía, el día que gusten, inviten, y eso. Me hubiera gustado que lo hubieras invitado. Esto fue amigo, güey. No, no, no es mi amiga. No es mi amigo. Únicamente fue una labor periodística, Michoco. Pero si quieres, ahorita lo enlazamos. No, es que amigo mío no es, te lo juro. Digo, 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 el que anda, el que anda, el que anda hambriento de este tema, güey. Mira, déjame, le voy a mandar la liga a Zoom. Sí, mándale, mándale la liga a ver si, si quiere entrar con nosotros, digo, de una vez por todas. Carlos, esperaban menos problemas de los que ya pasaron, de los que ya han venido sorteando, esperaban así un camino sinuoso, con muchas dificultades y que al final de cuentas han sabido ustedes aguantar. ¿Cómo lo esperaban y ya en la realidad cómo se ha dado? La verdad es que estamos muy bien, güerito. Estamos más fuertes que nunca, te lo juro por Dios. Y esto que te estoy explicando es porque yo soy así y tenemos que aceptar las cosas que no hemos hecho bien como tal, porque es la verdad y siempre lo voy a decir. Hay que aceptar temas, hay que aceptar errores, hay que aceptar situaciones. Pero también hay que aceptar las cosas muy buenas que se ha hecho. Nadie esperaba que esta liga funcionara, nadie esperaba que esta liga iniciara. La liga inició. Me da mucho gusto ver la mayoría de los equipos que realmente han dado mucho de qué hablar. El nivel futbolístico ha estado muy padre, muy bueno. Yo me emociono con cada partido que me toca ver. Poco a poco se está construyendo la liga como debe de ser. Esto es un camino largo, no es un tema de 3, 4, 5 o 10 partidos. Ese es un tema que realmente sabíamos que iba a ser difícil o complicado. Y esa es la verdad. Es así. Entonces ese es el tema. Entonces vuelvo a lo mismo. Yo no he visto un comentario bueno de la liga. Yo digo, qué padre, ¿no? Pues como siempre, ¿no? Y es así. Pero tampoco espero esa parte porque sabemos por ahí lo complicado que iba a ser esta situación. Yo me quedo como siempre con todo lo bueno, con todo lo posible que se está haciendo y nada más. Esa es una realidad. De lo demás hay que trabajarle, güerito. No hay otra cosa. Hay que trabajarle, hay que ser positivos, hay que seguirle, hay que aprender y nada más. Es parte del show, ¿no? Como siempre digo. ¿Qué te dijo, Pulichi? ¿Ya te contestó el de allá o no? No, le estoy llamando, ¿no? Ya le mandé a la liga de Zoom, le escribí. Digo, ojalá que haya la posibilidad. Digo, pues ahora sí, este espacio de la Chorcha, Alex, siempre va a estar disponible para cualquier tipo de retroalimentación y réplica, ¿no? O sea, estamos abiertos y este va a ser un enlace, por supuesto, falido a lo que hay. Oye, Choco, ¿qué tanto les ha, no obstruido, pero atrasado en los planes que no hayan tenido ya una televisión abierta para transmitir los partidos y que ya empiezan a encajar los patrocinadores que ya tienen avanzados? ¿Cómo va en ese tema y qué tanto les ha retrasado esto? No, porque se ha estado construyendo, platicando, se van dando los temas. Además, acá el tema no es de ni un patrocinador lo vas a cerrar de un día para otro, ni una televisora, cualquier televisora la vas a cerrar de un día para otro. Esa es la verdad. Entonces, acá se va construyendo este tema, se tienen los diálogos, se tienen las pláticas, se tienen las situaciones y nada más. Entonces, son cosas que se van dando, que se van dando o platicando día con día, ¿no? Oye, Carlos, ¿tú que estás dentro, tú que conoces la liga por dentro, lo que has visto? Mucha gente critica eso, ¿no? Que no hay patrocinios, que no hay televisora. ¿Qué tan sólida está la liga? ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué tan sólida ves el futuro, a lo mejor para este torneo, el próximo año de esta liga de valor? Yo creo que nos estamos un poquito equivocando, en el sentido de que estamos acostumbrados, y hay que decirlo, estamos totalmente todos acostumbrados a haber tenido una sola liga, ¿no? Y esta liga nos tiene acostumbrados a un muy buen nivel futbolístico, una selección, un nivel de transmisión, un nivel de todo. Y de repente, en este tipo de situaciones, cuando sale este nuevo proyecto, esta nueva plataforma o algo, no sé si alcanzan a entender que poco a poco esta parte se tiene que ir construyendo, que poco a poco se tienen que dar los pasos, que el mismo futbolista se tiene que dar cuenta que en dónde está parado los mismos dueños, nosotros mismos como gente representativa de la liga, tenemos que saber exactamente y tenemos que ir paso a pasito. Entonces, este es un proyecto que, como yo decía desde mucho antes, no es ni una competencia, ni queremos hacerla, ni nada, ni situaciones. Al contrario, es un proyecto que queremos que poco a poco se vaya afianzando y que en su momento realmente se pueda construir una buena relación y que los futbolistas y que los futbolistas tengan esta plataforma como una segunda opción. Y eso es lo que nosotros queremos, nada más. Pero para esto, bueno, se necesita bastante trabajo, bastantes cosas, disciplina y es así, ¿no? Entonces, lógico que en su momento esta parte tiene que ir ahí jalando, ¿no? Poco a poco. Pero, pues, bueno, es parte, digamos, nosotros la entendemos a la perfección y agradecemos, bueno, agradezco totalmente, ¿no? Que siempre nos estén mencionando bien o mal, te lo juro por Dios, porque es parte también del rollo, pero quiere decir que, bueno, como quiera, damos de qué hablar, ¿no? Como dijeron, cuate, ahí del barrio. Oye, y WCN, Carlos, ha sido muy positivo, ¿no? Digo, que una televisora, pues, apueste por este proyecto nuevo, que la verdad, digo, al menos en el tema de producción ha sido bastante bueno. Bueno, es una realidad, yo estuve en la transmisión de Los Cabos y una unidad móvil, cámaras de primer nivel, pues, buen equipo, buena tecnología. Siempre, pues, es importante tener el apoyo de esa televisora, pero, ¿qué hace falta para que todavía llegue más allá a donde necesita la difusión precisamente la liga? Hermano, iniciamos el día 14. ¿A qué estamos ahorita? Hermano, tenemos 15 días, por Dios, o sea, relájate un poquito. Tenemos una muy buena plataforma, tenemos una muy buena señal, y vuelvo a lo mismo. Esta parte se va construyendo poco a poco. Tú sabes que estamos muy manipulizados en México en todos los sentidos, hermano, y esa es la verdad desde todos los sentidos. Entonces, tenemos que ir poco a poco abriendo caminos y tratando de brindar lo mejor posible, ¿no? Para que esto sea, se vaya haciendo totalmente realidad todo, ¿no? Entonces, le comentaba el grito, estamos hablando con tema de televisoras, hay algunas ahí de los equipos, se está haciendo totalmente el esfuerzo en todos los sentidos, agradeciendo, como siempre, la gente, la gente seria, de los empresarios, del apoyo, de todo. Y ahí vamos, te digo, vamos, vamos laborando, vamos haciendo las cosas. Yo no puedo decir, Choco, que con Azteca hay negociaciones porque luego me regañan. Sí, digo, ahí volvemos a lo mismo. Ahí se ha estado hablando con televisoras y todo. Lógico que en su momento, cuando sea real o verdad, o se llegue a cerrar, por lógico que se sabrá, ¿no? Por el momento, bueno, se siguen construyendo los temas y ya está. Oye, pero eso va a cambiar, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, como dice Alex, ya cuando Azteca se logre cerrar, van a caer también más patrocinados porque ya va a ser televisión abierta y eso les va a dar un poco más o mucho más solidez a esta situación económica del proyecto. No, pues no sé. No sé nada yo de todo Azteca, hermano. Dijo el güerito, yo no sé nada de eso. Yo no sé esa parte. El güeyito fue el que dijo, entonces yo no sé. Pero bueno, recobro la pregunta. Cuando ya haya más televisiones o más televisoras, ¿va a haber más chance de que se pueda abrir el abanico de patrocinios? Yo creo que es como todo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vas avanzando, vas... Cualquier proyecto se va afianzando, cualquier situación y ahí, bueno, va a ser más, este... O lógico, es más tentador para muchos temas, marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creo que es muy normal, ¿no? Oye, Carlos, ya de salida, para no quitarte más tiempo, mi Choco. Y esperemos que no sea la única vez que platiquemos de la Liga. A mí me gustaría darle un seguimiento especial para ver cómo van avanzando en todos los aspectos. Te quiero preguntar, ¿qué opinión tienes acerca de lo que pasó en Chivas, Choco? De los separados, de la gente, de ese golpe de autoridad. Ahora que tú ya ocupas un puesto directivo y que se cuiden los activos, que se cuiden los valores, todo ese tipo de rollos. Tú sabes, güerito, que no me gusta hablar por el tema de las cuatro personas que están... Que, bueno, que vi que el día de hoy las han separado, porque creo que las separaron. No sé si realmente ya no van a jugar o no. Dos de ellos son mis amigos, como tal. Entonces, ¿qué opino? No estoy en el vestidor, no estoy con ellos, no opino nada. Mi opinión como fan, siempre mandaré mis mejores vibras para el equipo, para la institución y nada más, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Nada, no tengo opinión para nada de esas situaciones, hermano. Ahí discúlpame mi güeyito, pero no... No, no te preocupes. No está ahí el tema, ¿no? No, no te preocupes. Seré la última persona que diga cosas de, a lo mejor, de un lugar donde no me corresponde hablar o decir, de verdad. Muchachos, nos queda un minuto para que nos corte Zoom. Oye, Carlos, rápido. La decisión que tomó Chivas, ¿qué te pareció? Ahora sí que lo que dijo a Mauri Vergara y Ricardo Peláez, de haber expulsado prácticamente el equipo, me parece que tiene más valores que hicieron ellos que cualquier campeonato, por ejemplo, que pudiera ganar Guadalajara en general. ¿Cómo puedes comparar un de este con un campeonato, hermano? No vi la conferencia ni bien lo que le dijeron ellos. No, por el valor que tiene de lo que está viviendo la sociedad hoy en día con el tema del feminismo.